Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Queridos amigos, el drama político está en su apogeo. El presidente Biden, que ya tiene más arrugas que un zarpeí, se enfrenta a un nuevo desafío en su propio partido. El congresista de Venezuela, Dean Phillips, ha decidido lanzarse a la carrera presidencial. ¿Por qué? Bueno, porque según él, es hora de un cambio. Sí, amigos, parece que el cambio es el nuevo negro. Pero eso no es todo. La aprobación de Biden entre los demócratas ha caído 11 puntos en el último mes. Eso es más de lo que algunos de nosotros podemos contar sin quitarnos los zapatos. Y esto incluye el periodo desde los ataques del 7 de octubre en Israel. Así que sí, las cosas no pintan bien para nuestro querido presidente. Y ahora, déjenme presentarles a nuestro nuevo aspirante a la Casa Blanca, Dean Phillips. Este valiente congresista está haciendo campaña en este momento en Manchester. Sí, amigos, decidió dar un paso al frente el mismo después de que nadie mordiera su oferta de buscar un competidor fuerte para Biden. ¿Y cuál es el impacto de la entrada del señor Phillips en la carrera? Bueno, no creo que vaya a vencer a Biden. Ni siquiera creo que él piense que va a vencer a Biden. Patriotas, pero aquí viene la parte jugosa. Phillips podría debilitar a Biden para las elecciones generales venideras. Así es, amigos, este miembro creíble del Congreso podría ser una mala noticia para la Casa Blanca. Y ahora hablemos del elefante en la habitación, la edad de Biden. Con 80 años y dos guerras internacionales en sus manos, muchos piensan que es demasiado viejo para ser presidente otra vez. Y Phillips parece estar respondiendo al llamado de una mayoría de demócratas que quieren a alguien más que a Biden para correr en 2024. Así que ahí lo tienen, amigos. Eso concluye nuestra cobertura de las noticias políticas del momento en Estados Unidos, mis patriotas. Agradecemos tu atención y esperamos que hayas encontrado la información útil e interesante. Si quieres mantenerte al día con las últimas noticias y análisis, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de noticias. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.